¿Qué es la justicia laboral? Digamos que hay más recursos para implantar la justicia laboral a que haya más justicia. O sea, sí hay más elementos a los que los trabajadores pueden recurrir para defenderse. Pero el gran problema es, lo comentábamos hace un momento, los trabajadores no siempre tienen toda la información necesaria. Por ejemplo, la reciente ley habla de que puedes elegir el sindicato que quieras, puedes elegir a tu líder y puedes ratificar tu contrato colectivo. Entonces, el punto es que el trabajador no tiene la magnitud, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer para registrar su sindicato? Pon que ya entiende. Pero los trámites a seguir son todos electrónicamente, en la plataforma, muchos trabajadores no lo conocen. Y entonces, eso es lo que de pronto los trabajadores se desaniman en esa parte de cómo hacerlo. Pero la otra parte que es el problema que tenemos a nivel nacional, que es la legitimación de contratos. Se dice que solo como el 2 o el 3% de todos los contratos que existen se han legitimado. Pero ¿cuál es el problema? De que también tenían que subir todo a plataforma. Y yo pienso en un sindicato, por ejemplo, que es de plumeros. Súbete a la red, métete a la red. Entonces, como que no tienen la información suficiente. Y también, por ejemplo, hay una parte de quejas internacionales del Tratado de Libre Comercio. Pero necesitas tener el apoyo de alguien que conozca para que llegues a esas esferas. Entonces, yo creo que sí hay muchos elementos para impartir justicia laboral. Pero creo que a los trabajadores todavía les falta mucha información. Y lo que han logrado han sido, primero, por la experiencia que ellos tienen en su lucha. Y, segundo, por sus aliados, por gente que puede ser por sindicalistas, por activistas, organizaciones internacionales que los apoyen. Entonces, sí hay más elementos para la justicia, pero creo que todavía no podemos decir que hay mucha justicia laboral. Porque todavía siguen existiendo casos que dices, ¿cómo? Ya estamos en el año 2023 y pasan esto. Un caso muy rápido. En Matamoros se acaba de ir a una planta que dejó a 600 trabajadores sin trabajo. Había trabajado en turno de la tarde, llegó en la mañana y la planta estaba cerrada. Nosotros los conocíamos eso en los 80, en los 70. Dicen, ¿cómo es posible? Ahorita están tratando, las tres estrategias son iguales. Apropiarse de lo que dejó la empresa para poder indemnizar a 600 trabajadores, por supuesto que no va a alcanzar. Pero el líder decía, vamos a recurrir a los tribunales internacionales. Y yo me pregunto, ¿sabrá cómo hacerlo? Cuando se está privilegiando la libertad de asociación, pero no han hablado de qué hacemos si se van las plantas. Entonces, sí hemos hecho avances, pero también en la parte laboral todavía hay muchas cosas por hacer. Y una de las situaciones principales es que yo digo que la cuestión laboral se mantiene de manera local, de manera estatal. Por ejemplo, la industria es a nivel internacional, la cadena global del valor. Pero yo no he escuchado la cadena laboral de la defensa. Entonces, seguimos definiéndonos como mexicanos, seguimos definiéndonos Estados Unidos, pero no nos damos forma que somos un grupo laboral, una clase que enfrentamos mismas problemáticas y que pudiéramos organizarnos de manera mejor para poder negociar y conciliar con las empresas. No se trata de la confrontación, sino de cómo tú estás bateando a nivel internacional, pero yo, tu trabajador, también estoy viviendo con una calidad de vida digna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!